Es muy valioso Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejándolos Y que en tus brazos fui dejándolos Que te aborrezco desde el día de tu traición Desde el día de tu traición Y que hay momentos Espérate, espérate Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No queda más que conversar Que ya no puedo soportar Que soy bien posible Por el respeto de la vida ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No te he dejado de hablar Allá en mi triste soledad Me ando a buscar a mi hogar Salir corriendo y preguntar ¿Cuál es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya estás No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy odiando sin odiando Porque respiro tu vida